Presente nuevamente, somos un emprendimiento familiar, que hace 20 años andamos con el tema de las viñas y 12 años con el tema de bodegas ya. Tenemos una producción de vinos de altura, estamos a 1780 metros en la localidad de Medanitos, departamento de Tino Gasto, y bueno, y acá también en Catamarca tengo mi punto de venta, que es el Ayacucho 335. Ariel, al ser un vino de altura, ¿son de los más buscados por la gente, por el turista que viene? Sí, 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 es algo que se impuso por la naturaleza, digamos, de las uvas. Son uvas que nos pueden, nos permiten producir vinos de alta calidad, con buenos taninos, muy buen sabor, buena fruta, así que eso, digamos, es una ventaja, fundamentalmente sobre las uvas que están más en el llano, digamos. Ariel, ¿cuáles son las variedades que están ofreciendo este año en la fiesta? Nosotros tenemos viñedos propios, producimos las uvas malvé, cabernet, girat, entonces este año estoy comercializando un malvé resero, un malvé soble, un malvé joven que no tiene martera, un malvé tardío dulce, que es cosecha otoñal fines de marzo, cuando ya está casi pasa de uvas, y sacamos este muy rosa, dos dulces. También producimos girat y cabernet. Ariel, ¿está la producción para el ámbito local? ¿Están saliendo? ¿También pueden vender afuera el producto? Sí, sí, sí vendo, tengo muchos clientes, en gran parte del país tenemos muchos clientes que vendemos nuestros productos. Siempre, como tenemos el lema nuestro, estamos comprometidos con la calidad. Este año hemos cambiado la imagen, hemos cambiado las etiquetas, pero siempre comprometidos con la calidad y el buen vino. Bueno, presentes en lo que es la carpa del Ministerio de Producción, de Inclusión Digital, también trabajando en conjunto con el Ministerio. Sí, sí, realmente nos brindaron un espacio único, muy lindo, muy jerarquizado, con un diseño único. Realmente, digamos, nos merecíamos, porque el público del vino es ese público que le gusta venir a un lugar que esté limpio, higiénico, bien presentado, y acá lo tenemos, acá lo tenemos. Ariel, por último, ¿redes sociales o de qué manera la gente puede contactarse con ustedes para adquirir el producto? Instagram, Binoteca Duna se llama, y bueno, ahí tenemos todas las otras guías de comunicación Facebook, WhatsApp.